Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega Imagidice. Este juego es distribuido en Chile por TheBeer. Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les voy a explicar cómo se juega Imagidice, que es un juego en el cual tenemos 12 dados con figuras bastante mágicas que permitirán a los niños crear historias. Además al final de este vídeo les voy a hablar de la guía para profesores que recomienda la editorial, que además puede ser de mucha utilidad para los padres. Entonces comencemos viendo de qué se trata el juego propiamente tal. Tal como pueden ver aquí, el juego consta de 12 dados con distintas caras en las cuales existen evidentemente 6 imágenes diferentes en cada dado. Sin embargo, cada uno de los dados tiene un tema, por lo cual podemos en una partida, si lo deseamos, utilizar todos los dados o bien escoger aquellos de los temas que nos interesen. Así, tal como se puede ver en el manual, cada uno de los dados está separado por temas. Por ejemplo, uno de los dados habla del cielo y tiene una estrella, una luna, la nieve, la lluvia, el sol y el viento. O por ejemplo, este dado acá trata de las emociones en las cuales tiene el amor, el enfado, la alegría, la risa, la sorpresa y la tristeza. Entonces, básicamente, como ya mencioné, podemos utilizar todos los dados o bien escoger los dados que queramos utilizar para realizar nuestras historias. ¿Y en qué consiste entonces este juego? Evidentemente, como habrán adivinado, lo que ocurrirá es que uno de los jugadores va a tener que lanzar todos los dados y luego los participantes se van a turnar escogiendo un dado para crear una historia. Por ejemplo, el primer jugador podría decir, un día en el planeta Tierra, un niño decidió salir a pasear. Ese niño, puede ser este otro jugador, que dice, ese niño se llamaba Juanito y decidió que quería ir a la pradera. Entonces, mientras estaba en la pradera, vio una hermosa flor y la cortó para poder llevársela a su mamá. Esto porque su mamá estaba de cumpleaños y pensó que era un bonito regalo para ella. Mientras seguía por la pradera, se le ocurrió que tenía mucho sueño, pero evidentemente no podía dormir en ese momento. Entonces, siguió caminando y en el camino se encontró con un gatito. El gatito, que podía hablar, le dijo que estaba muy asustado porque se había encontrado con un lobo y él le había dado mucho susto. Sin embargo, había podido salvarse porque se refugió en una cueva. En la cueva se encontró curiosamente con un dinosaurio, que es un animal que ni sabía que existía. Entonces, ahí se detuvo y se quedó conversando con el dinosaurio, que curiosamente le daba menos miedo que el lobo. Entonces, se le ocurrió devolverse a casa, pero había demasiado viento. Y la verdad es que ya no se me ocurre qué hacer con este dado. Entonces, hasta ahí llegaría mi historia imaginativa, que evidentemente yo no soy un niño. Entonces, como pueden ver, la idea es que cada jugador seleccione uno de los dados que está disponible y vaya añadiendo cosas a la historia, evidentemente con más detalle de lo que yo acabo de hacer o bien según las capacidades del niño. Entonces, si se quiere jugar nuevamente, lo que se puede hacer es volver a lanzar todos los dados y se crea una nueva historia. Como ya dije, es posible seleccionar los dados que queramos según tema. Ahora, ese es el juego básico, pero como ya mencioné, en el reverso del reglamento sugieren que uno vaya a la web de Gigamic y descargue este manual para profesores. Y la verdad es que yo lo descargué y quedé impresionada. Este manual contiene más de 80 páginas en las cuales se detallan diversas metodologías que se pueden utilizar con estos dados para enseñarles diversas cosas a los niños. Entre las metodologías que se tratan están la exploración de sonidos, orden alfabético, uso de y y pero, uso de por qué, asociación de palabras, comparativas, adjetivos, juegos de adivinanzas, conteo de palabras, juegos de memoria, opuestos, pronombres, preguntas y respuestas, razones, juegos de roles, construcción de frases, creación de canciones, evidentemente creación de historias, uso de verbos, uso de pretéritos, uso de vocabulario y muchísimo más. Además, cada una de las páginas que detalla estos temas tiene el método con el cual se realiza la metodología y además existe una página práctica que es la que uno le entregaría al niño si quisiera para llevar a cabo los ejercicios. Esto está en inglés, por lo cual necesitan saber inglés para poder utilizarlo, pero en caso de que sepan inglés se lo recomiendo absolutamente. El enlace directo a esta descarga la voy a colocar en la descripción de este video en YouTube. Entonces, básicamente, en eso consiste Imagidice. Como siempre, si el video te fue útil, recuerda compartirlo, darle su me gusta, suscribirte a mi canal activando la campanita y déjame un comentario aquí abajo si lo deseas. Como siempre te recuerdo también que tengo una lista de reproducción de juegos infantiles. ¡Hasta la próxima!